Así es, buenas tardes, Francia Orellana, televidentes, siente, dale como habla, Televisión Digital, aproximadamente 12 con 24 minutos del mediodía, totalmente en vivo, miren, el Ministerio Público posteó en sus redes sociales el aseguramiento de este bien inmueble, miremos por allá, tiendas El Capitalino en esta localidad, como el canal del balance, rápidamente voy a conversar con Carlos Padilla, este es el dueño de este bien inmueble y que alquila por acá y el dueño del negocio, se equivocaron de negocio los agentes de la ATIC y lo están desprestigiando, me está mencionando. Bueno, en primer lugar, HCH, gracias por el espacio y realmente quiero ahorita aclarar esto, este negocio no tiene nada que ver con Javier Benítez, no tiene nada que ver con Javier Benítez, lo repito dos veces para aclarar bien la situación, ¿verdad? La verdad, la cosa que los agentes operativos del Ministerio Público tienen que tener una educación más eficaz para saber a qué local realmente, porque a mí me están despertigiando, están despertigiando mi negocio, están despertigiando mi negocio de hace 20 y pico de años, que yo me vine de la capital, realmente es algo horrible lo que me está pasando, pues me está pasando en este momento. Me comenta usted que prácticamente el pueblo lo está mencionando a usted y le están llamando, que qué pasó, pero está aclarando usted públicamente. Ahorita la gente, mis amistades de San Pedro Sula, mis amistades de Tegucigalpa, mis amistades de alrededor de Marcala, mis amistades de los pueblos de la sierra, me están diciendo qué pasa. Realmente les estoy aclarando la situación, que la cuestión va contra Javier Benítez, no con Carlos Alberto Mejía, esta propiedad le pertenece a don Francisco Barahona, que quede bien claro, don Francisco Barahona le pertenece a esta propiedad, no a Javier Benítez. Ahora, andan los agentes de la ATIC a la par del negocio, donde supongo que tenían que venir al inicio, usted habló con algún agente de la ATIC o algún fiscal y qué le mencionaron. Ya hablé yo ahorita con un agente fiscal del Ministerio Público, me dice que fue un error, igual también el familiar de un hijo del señor Javier Benítez, dijo que ya no tiene este negocio, el capitalismo no tiene nada que ver con ellos. Entonces realmente les voy a saber decir, esto me está dañando mi imagen como comerciante, porque soy un comerciante constituido por el Estado de Honduras, soy un comerciante que tributa a las arcas del Estado, y realmente esto es una cosa inmigrante para uno, pues verdad. Bueno, muchas gracias, véngase aquí con el apoyo del amigo José que me anda ayudando, véngase aquí con cuidado. Miren, en este momento ya ingresó la Agencia Técnica de Investigación Criminal al lugar donde tenían que ingresar primeramente. Este era el lugar, véngase por acá, despacio, por acá, este era el lugar donde tenían que ingresar y lamentablemente se equivocaron, verdad. Según lo que me están mencionando por acá, se equivocaron de local, lo publicaron en las redes sociales del Ministerio Público, y en este momento están realizando las diligencias correspondientes a la ATIC en esta jurisdicción. Y de igual manera, que se haga lindo, verdad, o cualquier vocero de la ATIC o del Ministerio Público que aclare la situación en esta localidad, ya que como lo mencionó el señor Carlos Padilla, se equivocaron de negocio. Este es mi contacto a esta hora, compañeros. Si no hay consultas, voy a retornar con ustedes hasta los estudios. Bueno, gracias. Bueno, complicado, ¿verdad? Gracias.